La Oficina de Resoluciones Digitalizadas dependiente de la Dirección de Estadística Judicial cuenta aproximadamente con 40.000 documentos digitalizados. En ese sentido, el coordinador de la dependencia, Agustín Valdés, explicó el proceso por el cual pasan las resoluciones para luego ser publicadas en el sitio web del Poder Judicial. Se reciben los expedientes de los juzgados y de la sexta sala, que es lo que estamos haciendo, y se desarma el expediente teniendo cuidado de desgramparlos correctamente, sacarle todo lo que pueda dificultar el ingreso a la máquina para el escaneo correspondiente. Luego de eso, se hace el escaneo en esta máquina que hace aproximadamente dos páginas por segundo, y se completa el proceso escaneado y renombrado del expediente de acuerdo a un nomenclador que se tiene para ese caso, y luego se le pasa otra vez a otro funcionario para que vuelva a armar el expediente y dejarlo tal cual, y vino del juzgado, y la correspondiente devolución del mismo al juzgado de origen. En el caso de las resoluciones, es básicamente lo mismo, se reciben las resoluciones, se revisa que no tengan grampas, se hace la digitalización, se renombra de acuerdo a otro nomenclador que se tiene, y de ahí pasamos a subirlas a la página del Poder Judicial. Asimismo, el coordinador comentó que son los encargados de realizar la digitalización de los documentos para el expediente electrónico, que también están alojados en el sitio web institucional, y recalcó la ventaja de estos sistemas que hacen ganar tiempo a los usuarios de justicia.